Bienvenidos a un video sobre videojuegos del Saga Podcast y esta vez lo que no vamos a hacer es Específicamente ponernos a jugar videojuegos Solo quiero recordarles que si a alguno de ustedes les gusta realmente este tipo de contenidos No olviden suscribirse a Saga Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Craft y en esta ocasión vamos a darles una guía que tal vez es un poco atrasada Pero bueno, como algunos de ustedes sabrán, ya tengo un Nintendo Switch Una de las cosas que me ocurrieron fue, bueno ya tengo un Nintendo Switch Que es lo primero que debo hacer, que es lo más importante para conservar esta consola Y esta consola es importante hoy en día, ya es una consola que tiene 3 años Pero yo creo que hay muchas cosas aún que revisar Hay muchas más opciones en el mercado para cosas que se pueden hacer con el Nintendo Switch hoy que hace 3 años Y bueno, es bueno saber que aún en una época en la que ya estamos esperando el Playstation 5 Esta consola es realmente útil para aquellas personas que quieran jugar hoy en día Cuáles son sus grandes ventajas Y bueno, qué hay que hacer inmediatamente después de comprar un Nintendo Switch Al final de cuentas, pues no va a sobrevivir sola El primero de los casos es, yo supongo, conseguir un buen bundle En mi caso, a pesar de que yo soy muy feliz en general con la consola Pues yo, a mí me regalaron un bundle con Super Mario Kart 8 Super Mario Kart 8 Y aún así mi hermano tuvo la decencia de regalarme Super Smash Bros. Ultimate para el Wii Super Smash Bros. Ultimate para el Switch Que bueno, si a pesar de que no tengo todos los personajes adicionales como parte del concepto Pues sí al menos tengo todos los personajes que estuvieron en las versiones de Wii U Entonces yo siento que con eso tengo suficiente porque además tengo Cloud Strife y Aken Entonces bueno, fuera de eso vamos a seguir revisando qué otras cosas se necesitan O cuáles son los pasos a seguir lógicos para comprar un Nintendo Switch Mi primer miedo era claramente la pantalla La pantalla es muy importante en el Nintendo Switch Y una de las cosas que menos quería hacer era dañar la pantalla Puesto que ahorita he vivido varios meses con un teléfono roto Pues les puedo advertir que tener una pantalla rota es extremadamente molesto Y en el Switch yo creo que es aún más Puesto que es una pantalla mucho, mucho, mucho más grande Entonces una de las primeras cosas es Por unos 120 pesos decidí comprar unas micas de cristal templado Para cubrir mi Switch Estas las compré en Amazon El problema es que si pueden ver aquí Tiene como una burbuja Y aparentemente no he encontrado una que no tenga problemas de esto Y a pesar de que venían dos micas pues claro vendí la otra que tenía Porque no creí que estaba inmediatamente una segunda mica Entonces pues yo creo que una de las prioridades es que busquen en Amazon O en una tienda que se les quede cerca Una mica Una mica para su Nintendo Switch Para su pantalla La segunda cosa fue Bueno el Switch es portátil Necesito transportarlo a algún lado Una de las primeras cosas que hice a pesar de que estábamos en pandemia Fue ir de viaje Bueno no un viaje muy largo Pero ir a visitar familiares Ya con el Nintendo Switch por lógica no lo iba a dejar Entonces mi trauma fue Bueno como lo cargo Y pocos días después Compré una funda Una funda Para el Nintendo Switch Bueno Una de las primeras opciones que tuve para fundas Son las que normalmente se encuentran en Amazon Muchas por parte de Nintendo Pero uno de los traumas que tengo con las fundas Es que muchos advierten que las fundas generan un pequeño problema con los Joy-Cons O sea si su funda es muy de endeble puede aplastar los Joy-Cons Y esto genera el famoso problema del drifting Que no es algo que pueda causarle mucha gracia a todo mundo Entonces lo único que deseaba fuera una carcasa más dura En mis búsquedas encontré esta carcasa que les estoy mostrando aquí en Amazon Que costa un promedio de 500 pesos Yo lo que descubrí es que hace unos 3 años cuando todo era nuevo y novedoso en el mundo del Nintendo Switch Esta era una de las opciones más baratas Y parece tener una carcasa muy fuerte de plástico Que ayuda a si uno no solamente lo piensa cargar en un bolsillo o algo así O sino en una mochila con muchas más cosas Pues puede ayudar No pude darme el lujo de esa Compré esta otra versión que es un poquito más suave No está apoyada por Nintendo Aparentemente yo la encontré en un descuento y estaba en 200 pesos Entonces de 500 a 200 me pareció extremadamente cómoda y barata Al menos para por ahora tener una carcasa Pero hay montones de opciones Una parecida a estas un vecino mío compró una con tema de Zelda Breath of the Wild Y la verdad me pareció muy bonita Pero por 400 pesos pues me quedé con la mía Otra de las cosas que yo creo que necesitamos revisar Para cuando uno tiene un Nintendo Switch Es claramente el almacenamiento La cosela viene de default con 32 GB de almacenamiento Que es suficiente yo creo para tener un par de juegos Y en dado caso pues tener varias cosas ahí guardadas De configuración del sistema Pero les puedo advertir que no es suficiente para después de bajar un juego Por eso yo bajé Dragon Ball FighterZ Y con eso se me fue casi toda la mitad del almacenamiento interno de la consola Entonces pues simplemente no podía darme el lujo de decir Sabes que mañana compro un Firewatch O compro otro juego parecido O Breath of the Wild Digital Porque simplemente ya no cabré en mi consola Entonces yo lo que les recomendaría sería Una memoria SD Micro SD Pero también hay que preocuparse Yo pensaba que la velocidad De esta memoria Pues tenía que ser al máximo Bueno yo me pude dar cuenta de que oficialmente pues El Nintendo Switch está capado en su velocidad Entonces si por un lado dirían Bueno eso quiere decir que hay un límite a la velocidad que va a poder tener Sí Pero nos da también la idea De hasta qué punto podemos realmente invertir En otras palabras Hay muchas 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 velocidades de tarjetas micro SD Y estas las pueden encontrar con los garabatos Que tienen pintarrajeados las memorias en toda su superficie Hay varios estándares Les voy a mostrar aquí Se puede ver la imagen de los niveles En los que se maneja Estos penúltimos niveles Estos penúltiples que se encuentran aquí Son las micro SD Con una velocidad que tiene la marca de un 1 o un 3 Como dentro de una pequeña U Estos intentan advertir que son de los últimos estándares Como para actividades básicas Estamos hablando como para tenerlo en tu teléfono Android O en este caso para el Switch La velocidad 3 La que tiene la 3 dentro de la U Es la más rápida de las dos Pero aparentemente el Nintendo Switch no aguanta No puede escribir o leer a toda esa velocidad Entonces yo les puedo recomendar realmente La que tiene la 1 La velocidad 1 con la U Todas las versiones que estén un poquito abajo de esas Como pueden ver en las caras Simplemente van a ser más lentas Y si podría ayudar a que su Switch Jalara más lento a la hora de cargar sus contenidos Pero con eso Pues simplemente tienen suficiente Yo para eso encontré esta memoria Que aún no he comprado Pero algún día pienso comprar Que es una Adata RAM 3040 Que es de las más económicas que hay Por 469 pesos Se da una memoria de 128 GB A mi la maldad me ha dicho que su tarjeta de 64 Ya con los juegos que tiene Se llenó muy fácil Entonces yo podría recomendarle 128 GB Para poder Mantenerlo Hay muchas memorias también A lo mejor se ven tentados a comprar Algunas memorias como la Sandisk Que hasta tienen el símbolo de Nintendo Switch Pero hay que admitirlo que Para obtener la misma cantidad de GB Literalmente están aumentando hasta 200 pesos 200 pesos El costo solamente por tener un símbolo de Nintendo Switch Que lo más probable es que Se borrará con los años Otra de las cosas que tal vez Hay que invertir Es el sistema en línea de Nintendo Si bien no todos vamos a jugar por internet Siempre tiene a lo mejor el extra De que nos están regalando juegos de NES Y de Super NES Por lógica a lo mejor dirán Bueno no maestro Pero no sería malo nunca Tenerlos en el Switch ahí cargados También algunos juegos T399 Necesita realmente tener red Para poderlo jugar Entonces es gratis Pero no lo vas a jugar Hasta que no tengas el servicio en línea El servicio anual de Nintendo Tiene dos tipos de pago Está el servicio individual En el cual pueden pagar 79 pesos al mes Para conseguirlo O 389 pesos Por tenerlo todo un año Está también el servicio familiar El individual ya va a estar en unos 450 pesos Y el servicio familiar va a estar en 900 pesos Pero al año ¿Cuál es la ventaja del servicio familiar? Tienes derecho a 8 personas Que estén junto contigo Y que compartan este servicio Entonces si se pueden pensar Los 8 personas Pues son un promedio de 115 120 pesos al mes De cada persona Por un año Entonces yo ahorita estoy en el proceso De que pues la saga Se quedó con toda la familia Ya llenaron su familia Entonces me quedé afuera Por llegar 3 años después Al Nintendo Switch Estoy en el proceso De juntar una familia Para poder Para poder aprovechar este servicio Y pagar lo menos posible Porque la verdad Pues si aún así 500 pesos al año Pues si son 500 pesos Pues bueno ¿No? Entonces así tienes la posibilidad De jugar en línea Con tus amigos Y no solamente la conexión De área local Y por otro lado También pues Te haces de los juegos De Nintendo De Nintendo De NES Y de Super NES Otra de las cosas Que yo quisiera ver Es que una vez más Tengo un trauma Con los Joy-Cons Todo mundo dice Que los Joy-Cons No van a funcionar A largo plazo Y que tarde o temprano Voy a tener que invertir Mínimo en limpiarlos O corregirlos una vez Entonces quiero corregir eso Soy de esas personas Que no juegan mucho En portátiles Entonces mi sueño ideal Pues normalmente es Jugar la consola En mi televisión Y aunque el grip De Nintendo Para los Joy-Cons No me molesta En lo absoluto Me gustaría tener Un control decente Para estar jugando Tengo dos problemas Con los controles Decentes de Nintendo Uno es Que el control El Switch Pro Controller Es extremadamente caro En un promedio De 2.500 pesos Pero tiene Varias ventajas Uno Es de Nintendo Entonces quiere decir Que la fabricación Es buena Dos Tiene Al igual que los Joy-Cons Tiene el Rumble Pack Avanzado El HD O de alta definición De Rumble Que solo tendrías En Joy-Cons Y aparte Tiene NFC Entonces también Si uno está jugando Desde su sofá Con el Pro Controller Pues uno tiene La posibilidad De estar usando Sus Amiibos Para lo que sea Que sirvan los Amiibos Y tercero Es uno de los Pocos controles Que me asegura Que va a encender El Nintendo Switch Si lo Quiero encender Desde el sofá Estando a lo mejor A 5 metros Pero eso no evita Que haya buenos controles Adicionales Curiosamente Nintendo Switch Es una de las plataformas Donde he encontrado Más controles interesantes La mayoría Y mucha gente Dice que son buenísimos Son los controles De la compañía 8B2 Que son controles Basados en conceptos De consolas activas En otras palabras Tienen controles Que semejan Controles de TurboGrafx Controles de Sega Genesis Y la verdad La mayoría Todos están muy bien hechos Yo lo que he entendido De recomendación Son que las mejores versiones Son a lo mejor Los que tienen parecido A Super Nintendo Que son la serie Que se llama SN30 Ya sea el SN30 regular El SN30 Pro O el SN30 Pro Plus Estos son con forma De Super Nintendo Y llegan a tener Prácticamente Dependiendo la versión Hasta la forma De un control moderno Pero el problema Es que Su ROM El único detalle Que tienen Porque tienen Muchas configuraciones Es que su ROM No es HD No tiene el NFC Y no pueden encender La consola a distancia Por otro lado Dicen que son buenísimos Para los retro gaming A mi los controles Que me llaman más la atención Porque quiero jugar Con un pad direccional Digital Smash Bros Porque se me hace Mucho 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 más cómodo Pero esa funcional No se encuentra intrínseca Pues ahí es donde Yo me tengo que aguantar Pero si a alguno De ustedes Lo que les interesaría Es poder jugar bien Juegos de peleas En particular En particular Los juegos de Smash Pues yo les puedo Recomendar un poquito El control 0-2 Que tiene la ventaja Que puede simular El joystick izquierdo Del Nintendo Switch Y entonces Si pueden jugar De manera limitada En algunos aspectos No es tan sensible Smash Bros Con un D-pad Para ese mismo concepto El SN30 regular También tiene esa función También el M30 Ese tiene la particular De que tiene la forma De un control de Genesis Entonces eso es Por lo menos para mi En el apartado De controles Y por último Una de las otras cosas Que a lo mejor Me gustaría tomar en cuenta Es el hecho De jugar en red Algo que a mi me gustaría Es tener una conexión Confiable Y si ustedes realmente Quieren tener una conexión Confiable Pues no pueden Valerse Del nivel De las conexiones De Nintendo Y la verdad Yo si les recomendaría Un adaptador alámbrico Para el Nintendo Switch Hay un adaptador oficial De Nintendo Pero como pueden ver En la pantalla Es un poco caro Hay montones de opciones En Amazon Y al final de cuentas Pues estamos hablando Solamente de un conector De USB ARJ45 Entonces pues No creo que haya Mucho problema La mayoría de la gente Dice que si hay Las versiones más Icónicas No dan mucho problema Entonces si van a jugar En red en serio Ya sea Mario Kart O Smash O cualquier juego Que tenga red Un Splatoon 2 Pues tal vez Pensar en un En un Proceder Así que pensar En un Adaptador de red Pues si Podría ser Mucho mucho Muy funcional Para cualquiera Además de Tal vez pensar En un control Alámbrico Para asegurarse Y para un control Alámbrico No olviden que También está el adaptador Si lo que van a jugar Específicamente Es Smash Bros Está el adaptador USB A cuatro puertos De Nintendo Gamecube Para que puedan Conectar sus controles Sobre todo si son De esas personas Que no pueden jugar Smash sin el control De Gamecube Pues está este Pequeño adaptador Por USB El Nintendo Switch Tiene al menos Tres entradas USB O sea una que está En la parte interna Del dock Y dos que están En la parte Un poquito más externa Entonces yo creo Que se les alcanza Para todos Los adaptadores Que necesitan Y bueno señores Eso es todo En cuanto a Temas del Nintendo Switch Cosas que a mi me parecería Que son importantes Como les puedo advertir La consola A mi me parece Que es muy sobresaliente Hoy en día Una de las cosas Que más me llama la atención Es la cantidad De juegos independientes Que uno realmente Puede jugar Y les prometo Un video Donde les hablaré Un poco Más sobre Las ventajas De esos juegos Indies Y donde pueden conseguir La mayoría de los juegos Que les podrían parecer Raros o difíciles De conseguir En cartucho En una última parte No olviden Que se pueden suscribir Al Saga Podcast Y darle like A este video Por si en realidad Les gustó Y bueno Eso es todo Y nos vemos La próxima ¡Gracias!